bueno bien ahora sí vamos a grabar la escena final de esto son las 12 y media bueno ahora 12 y 31 pero pero me encanta porque obviamente obviamente la escena esta requiere que sea la noche porque así le agrega un toque más emocionante más lindo entonces vamos a hacerlo así a la noche bien bueno a ver continuemos entonces ya está y esto dice así chicos hace un frío hace 11 grados en este momento ahora que vi las estrellas sé que un mapa estelar es justo lo que necesito para impresionar a los centauros bueno ahora sólo tengo que encontrar uno que trabajo que está disculpen la pero bueno por suerte no tendrás que buscar mucho porque te quiero regalar el mío qué pero badea ese mapa estelar es especial para ti así es y debo admitir que odio tener que despedirme de él pero dudo mucho que un mapa estelar regular sea tan impactante como uno así de raro e histórico y si entregárselo a los centauros ayudará a romper la maldición y proteger a los estudiantes entonces vale la pena ay pobre mapa además prácticamente ya lo memoricé todo esto significa mucho para mí badea gracias ahora tengo todo lo que necesito para tratar de convencer a los centauros de dejarme entrar a la colonia tengo que ir a mostrárselo a torbus bueno lo vamos a hacer al mediodía y yo después las lecciones las voy a hacer el fin de ok estoy en lo profundo del bosque decidiré si tus obsequios son apropiados cuando regrese perfecto bueno entonces va a regresar mañana así que bueno en realidad hoy pero a la tarde eh xd así que bueno entonces pero digamos mañana mañana si pasada la noche es mañana así que vamos a ir mañana mañana viernes vamos a vamos a ir con torbus que esto ya es la última parte así que ya mañana vamos a con torbus eh bueno le damos los obsequios y bueno y después eh para el lunes ya arrancamos el capítulo 4 porque las lecciones no se las voy a grabar porque obviamente así ahorramos tiempo entonces las lecciones las voy a hacer durante el fin de semana si es que me acuerdo espero que sí así que porque ya saben que ya los fines de semana ando modo desconexión con este juego pero voy a tratar de acordarme y de hacer las lecciones ok así que bueno nada entonces ahora sí espero que les haya gustado mucho el video eh si les gustó denle like y bueno y eso nada y comenten así que será hasta mañana 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 Am...